Este es chile mexicano, chilito con cilantro, ajito y un poquitito de sal. Se ve rico, con este chilito puedes hacer unas ricas tostadas mexicanas y ponerle, hasta a ver si se vino, y ponerle arriba mucho chilito de este, arriba de los frijolitos, del quesito rallado, de la lechuguita, de la cremita, con los frijolitos fritos. Y también puedes echarle este chilito cuando haces taquitos al pastor, no, no, sí, sí, también al pastor, a las taquitos de carne asada, de lengüita, ay, no, guácale, 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 lengüita ni de tripas, no, 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 no. Mejor unos taquitos de aguacate, de papitas, de cositas más nutritivas y más ricas. Esta es salsita, la puedes usar en diferentes comidas para que le dé un poquito de sabor a tu comida. A ver, yo la voy a probar, a ver, 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 a la una, a las dos y media, para las, para las... Ay, que me animo, que me animo, que me animo, no me animo, no me animo, me animo o no me animo, me animo o no me animo, ¿Qué dice el público? ¿Me animo o no me animo? A ver, a ver ustedes qué le dicen Ay, 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 ay Aquellas cuatro están diciendo que no me animo Aquellas seis están diciendo que sí me animo A ver, a ver, a ver, a ver Ustedes que levanten las manos las que digan que me animen El que gane, sí, sí, las que levanten la mano A ver, a ver, este lado los que sí me animo Uno, dos, tres, cata, chica, ché, chete Ay, ya perdí la cuenta A ver, los que le dicen que no me animo No, no, no más los Pues mejor la tengo que cumplir A ver Ay, no, es que se ve que está bien rico Pero me voy a enchilar Y no tengo ganas de llorar Bueno, 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 bueno Primero voy a preparar Poquita agüita por si me llegó a enchilar A ver, a ver, a ver, a ver Agüita, 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 agüita Flía, fría, 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 fría Ok Tengo ya la agüita Ahora, chúsica, vamos a probar A ver, una, a la, a la, a la, a la, a la, leftover Quiero que el público liga Yo, yo, yo velezco el público Una, a la, a, a la, a la Musik Ay, ¿qué me da, qué me da? ¿Qué me da, qué me da, qué me da? ¿Qué enchiloso, qué enchiloso? Llegué, llenáte los ojos, llenáte la tienta , llená el bokebmaf�uda...